Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ante un control público adecuado, ante la falta de una gestión eficiente, señor consejero, siendo completamente conocedor de los incumplimientos... Señor Rodríguez, el señor consejero creo que está escuchando la pregunta. Sí, señor consejero, le decía que después de ser completamente conocedor de los incumplimientos de los SIG, le decía que después de ser completamente conocedor del incumplimiento de los objetivos mínimos de reciclaje, después de no justificar la gestión de los residuos fuera de nuestra comunidad, como usted sabe, incumpliendo el principio de proximidad, después de recibir las memorias de todos los gestores autorizados anuales que usted las tiene, donde claramente se ponen de manifiesto las irregularidades, las ilegalidades, como no separar adecuadamente, sí, sí, no separar los componentes peligrosos y los fluidos, después de usted empeñarse en certificar el óbito de la empresa de aparatos, de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos Induráis, después de eso, dígame, ¿cómo valora el plan integral de residuos de Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Viene usted muy incisivo, señor Castaño, diciendo lo que pienso, lo que considero, lo que entiendo. No estoy casi nada de acuerdo con lo que usted dice. Mire, el plan integral de residuos de Castilla y León aborda dentro del programa de mejora del modelo de gestión una serie de actuaciones a emprender por los distintos agentes para mejorar la calidad del tratamiento de estos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos para obtener esa mejora de la gestión. La Junta de Castaño considera que me pide una valoración, pues considero que el cumplimiento de esos objetivos es razonable. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Bueno, señor consejero, ahora responde que es razonable. Antes usted lo decía en una pregunta de Podemos de hace meses y lo hablaba de otra manera. Claro que son incisivos, que son 40 empleos que se van a la calle, señor consejero. Sí, sí, 40 empleos. Mire, voy a aclarar conceptos con usted, como usted hace con nosotros. Voy a aclarar conceptos. Lo que para usted es libre competencia y para lo que nosotros es libre competencia. O se lo voy a explicar de otra manera. Para lo que nosotros es libertad, es para usted libertinaje. ¿Sabes por qué? Porque en su modelo, sí, en su modelo, consejero, las empresas que cumplen con la directiva europea sobre el reciclaje, que es muy caro cumplir con ello, se arruinan. Las empresas que no cumplen, que usted las conoce perfectamente, obtienen beneficios. Las sanciones que usted pone son leves, lo sabe perfectamente, sanciones muy leves, muy leves. Ese es su modelo. Su modelo incumple absolutamente la directiva RAIS, la 2012-19. Lo sabe usted perfectamente porque tiene todos los datos, igual que los tengo yo aquí, consejero, igual. ¿Sabe usted lo que rechazó en abril de 2016 este grupo parlamentario? Servicio público libre concurrencia. ¿Sabe usted lo que significa eso? Eso significa pedirle a los gestores las memorias. ¿Cumple usted con la ley? Usted concursa, libremente, libre mercado. Eso que le gusta a usted, el libre mercado. Usted no cumple con la ley, queda fuera. Eso es el libertinaje de usted. Esa es la libertad de empresa que nosotros promovemos. Porque ¿sabe usted quién acota la libertad? En este caso, la ley. La ley que usted no cumple. Usted, que lleva dos años ya en la consejería, dos años. Y por ahora, en este aspecto, no está siendo un valor añadido. Son dos años. Debería haber un punto de inflexión. Usted reconozca sus errores. Si es que quiere, intente ser un valor añadido. Intente dejar la consejería mejor que como la dejó. Aquí tengo los datos, igual que usted, sobre el reciclaje. Ya tendremos tiempo en su comparecencia, en la de su director general, que a lo mejor tiene más culpa que usted, en calidad, para explicar todos estos datos que están publicados y usted los tiene perfectamente. No cumple con nada. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Bueno, señor Castaño, creo que esto ejerce un gran libertinaje en la interpretación de los datos y la consideración de las cosas. Y pone en mi boca cosas que yo no he dicho y acertos que yo no estoy de acuerdo. Mire, la línea de actuación relativa a aparatos electrónicos y eléctricos parte de un plan, de un diagnóstico y de unos objetivos. Los objetivos son la mejora de los datos, de la recogida de datos para que sea más fiable. Segundo, alcanzar los objetivos de recogida de RAES. Tercero, mejorar la gestión de las RAES en los puntos limpios, en el almacenamiento y la valorización. Y asegurar la viabilidad futura de las instalaciones. Esos son los objetivos del plan, de la norma. A lo mejor las normas no le interesan, pero nosotros nos sometemos a ellas. Respecto a la mejora de la toma de datos, hemos modificado los modelos de presentación de datos y tenemos estadísticas fiables sobre la recogida y tratamiento que se hace. Y participamos en programas del MAPAMA, ahora del Ministerio, para mejorar en distintos grupos de trabajo esta recogida de datos tan esencial para obtener un diagnóstico y unas conclusiones adecuadas. En segundo lugar, respecto a los objetivos de recogida, mire, unos objetivos del año 2014 y 2015 de cuatro kilogramos por habitante y año cumplidos. En 2016, 5,46. No están cerrados los datos, pero vamos, se van a cumplir estos objetivos de recogida que usted dice que se incumplen sistemáticamente. Por lo tanto, el libertinaje en la interpretación es suyo, porque es o sí o no, se cumple, no se cumple. Sí se cumplen. C, en relación con la mejora de la gestión, se han adaptado y se han hecho 81 inspecciones a las empresas que tienen que adaptarse al Real Decreto 110 barra 2015. En total, 81 instalaciones, todas con un resultado favorable. Y en relación con la viabilidad futura, mire, nuestro sistema de recogida de RAES, tratamiento y valorización de RAES tiene capacidad para los RAES de Castilla y León y para los que vienen de fuera de Castilla y León. No somos exportadores de RAES a otros puntos, somos importadores. Por lo tanto, hay una capacidad importante del sistema para hacerlos efectivos. Y usted dice que yo he firmado el óbito de Induráez. Pero ¿dónde está usted? ¿Qué es lo que he firmado yo? ¿Usted qué es eso de la libertad de empresa? ¿Usted qué entiende? Que la Junta de Castilla abre y cierra empresas y que yo, con ese dedo acusador que usted de forma tan imperativa mantiene, yo soy el que cierra empresas. Está usted, me he equivocado. Es un libre mercado donde tiene que adecuarse a su programa y a su estructura y, por tanto, a su posibilidad de subsistir conforme a mecanismos que otras empresas subsisten. Claro que sentimos que cualquier empresa de Castilla y León tenga dificultades y tiene abiertas los mecanismos de protección y de ayuda desde el punto de vista financiero que tiene la Junta de Castilla y León. Pero ahí hacernos responsables del funcionamiento de una empresa está muy equivocado. Mira, tenemos en total, además de eso, hay otras cinco instalaciones en Castilla y León que funcionan estupendamente bien. Y otras ocho que están en el exterior de Castilla y León, no en Castilla y León, fuera de Castilla y León, que también ejercen su influencia en un mercado de libre competencia. Mire, sobre el tema del servicio público que usted planteaba, sí, muchas gracias, presidenta, quince segundos. Se puso en marcha en Cataluña y lo eliminaron en un año. Y, por tanto, el sistema de Castilla y León, que dice que es mi sistema, es el sistema legal y el sistema que hay en todos los sistemas de todas las comunidades. Por lo tanto, la Consejería, a través de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad, garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones y, quien no las cumple, le sancionamos conforme lo ha establecido en la ley. Y, si no, para eso están los tribunales, para que nos digan que no es así.